Villa General ha sido sede de este curso, es muy importante por el tema de que está dirigido a todos los trabajadores, a los operarios de las redes eléctricas. Es un trabajo que lo hace la totalidad del personal de Villa General Verano y de localidades vecinas que se han sumado. Es un curso de la cuatripartita que fue organizado y está destinado a todo el personal de redes, todo lo que es el operario que está en contacto con tensión. Es un curso que se da los conocimientos de los básicos hasta los conocimientos avanzados. ¿Temas principales? Todo lo que es seguridad y lo que es la operación en baja tensión, mayormente. Comenzó ayer, pero son varias clases las programadas. Claro, se dan dos días para hacer la totalidad del personal, se da en dos días, digamos un día la primer grupo, el segundo día el segundo grupo. Es un curso que está calculado en 14 clases de 120 horas y está, digamos, hasta agosto sería la última clase donde se haría un examen y se rendiría, digamos, los conocimientos. ¿Una la concurrencia de cooperativas vecinas? Es buena concurrencia, se fue dividiendo, Santa Rosa tiene otra sede, Villa General Verano es la sede acá más para el norte, y es hasta la zona de Altagracia, digamos, han venido todas las cooperativas de esa zona. Y, digamos, el Santa Rosa fue para el lado sur, digamos. Son dos sedes que han quedado muy cerquitas, pero se tomaron, digamos, las dos cooperativas un poco más grandes de la zona para hacer las sedes. ¿Cuántos asistentes aproximadamente en estas dos jornadas? En estas dos jornadas tenemos 54 personas, se dividió en 30 el día de ayer y 24 el día de hoy.